Ajá. Contame cómo es, y ahora sí me meto de pregunto para entender un poco, ¿qué entendés vos por formar un médico? Porque acá en Argentina se habla mucho de la formación de los médicos. ¿Cómo se forma un médico en Estados Unidos? A ver, contame cómo se forman tus colegas. Sí, obviamente que para empezar la medicina argentina fue siempre la mejor del mundo hasta hace años, ¿no? Diciendo eso ha cambiado mucho. En Estados Unidos es muy difícil entrar a la facultad de medicina, extremadamente difícil. Mi hijo está tratando de entrar a la facultad, así que lo sé, y es muy difícil. Ya desde la primaria, el 1% mejor pasa a los mejores colegios, y así es una cadena, es un dominó. Entonces los promedios más altos pasan a los mejores colegios. Pero para, 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 para. A ver, ¿a vos qué te parece? Porque, a ver, estamos charlando con vos, vos sos un médico muy exitoso, sos una eminencia médica, si querés tratás por las probos, para que no te compliques. Acá, cualquiera puede estudiar medicina, si querés. Cualquiera que nos está viendo ahora se anota en medicina. Allá no cualquier, allá pagás la carrera. ¿Cómo es para estudiar, Fede? ¿Cómo se hace? Primero es entrar. ¿Cómo es entrar? No entiendo. Entrar a la facultad es dificilísimo. La selección es muy rigurosa. Sí. Y viene desde la primaria. O sea, el esfuerzo de la primaria lleva a la secundaria, el esfuerzo de la secundaria lleva a lo que se llama el college, y el esfuerzo del college, que son tus notas, hace que después rinda un examen y puedas entrar a la facultad. Para que te dé una idea, en la facultad que estoy yo, aplican 6.000 chicos al año. Pero en Nueva York, ¿en la facultad que estás vos, que es la Cornell? La Cornell, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. ¿Qué das ahí vos? Yo soy profesor de ortopedia. Vos sos profesor de ortopedia. En la universidad Cornell, ¿aplican qué significa? Que se anotan... Se anotan y quieren que la han ido bien en la facultad, la han ido bien en la secundaria, la han ido bien en el colegio, que se llama el college, y quieren estudiar medicina. 6.000 por año. 6.000 por año. Dejame jugar, ¿eh? Dejame pelotear a ver si estoy muy errado o no. Se anotan 6.000 pibes por año. Sí. Para entrar a estudiar en la universidad Cornell. Sí. Dale. ¿Cuántos entran? De esos 6.000 se les da entrevista a 700. Frena, ¿se les da entrevista a 700? ¿Por qué se les da entrevista? ¿Tienen que ya aplicar? ¿Ya tengo que rendir un examen para que me den entrevista? Claro. Y además tu currículum, y si has hecho algún trabajo científico. Pará, pero yo se supone que tengo 19 años. ¿Tal cual? Pero ¿cómo puedo haber tenido un trabajo científico con 19 años? No, ahí terminaron el college, entonces tienen 22. Entonces lo que hacen muchos chicos es que toman un aire libre para trabajar en un hospital y hacer investigación. Para recién aplicar a la facultad. Bueno, aplico a la facultad. 22 años, aplico, aplican 6.000 y le toman 600, o llegan 600 a la charla para entrar. ¿Cuántos entran? Déjame jugar. De 700 entran 550. 105. ¿Entran 105? Por año. Pará. Si entran 105 por año, de estos 105 se deben recibir 20. No tienen médico, entonces. No, se reciben los 105. Esa es la gran diferencia. ¿Se reciben los 105? Claro. Esa es la gran diferencia que existe allá y acá. Acá la selección o el proceso pasa durante la carrera, que no está bueno eso. Porque acá entran 6.000 y quizás se reciben 400, pero durante esos 6 años vos tenés un aula con 1.000 alumnos. No podés escuchar nada. O sea, y no hay pacientes. Vos tenés que escultar el corazón. Los pacientes no se enferman. Pero pará, pará. Yo acá no pago. Ahí en Cornell tengo que pagar. Entonces yo acá soy hijo de un albañil humilde, pobre o de un hornero de ladrillos. Yo tengo un amigo que de pronto quiere estudiar medicina y es el padre tiene horno de ladrillos en Arocena, bollo santafesino, y acá puede estudiar. En la Cornell no entro. Sí, entras. Lo que pasa es que tenés que pagar y te van a dar un crédito. Desde ya que sí. ¿Cómo me van a dar un crédito? Si vos tenés buenas notas y entraste, nadie te pregunta si tenés un mango antes de entrar. Una vez que entraste te dicen, podés pagar, y es mucha plata. Son entre 200, entre 280.000 dólares cuando te recibís. Te dicen, tenés plata o no. Bueno, te damos un crédito y después lo vas a pagar en 20, 30, 40 años. Pero el esfuerzo es lo que vale. La otra manera, vos decís... Se supone que si a mí me das un crédito para pagarme mi carrera, no voy a ir a perder el tiempo de la carrera. Obvio, claro. Y además que ya la selección está hecha. Nadie va a entrar para no estudiar. Fue tan riguroso entrar que ya tenés seleccionado que realmente lo quieren hacer. Lo que pasa es que a mí me pierde. O sea, no es que me pierde, pero me metés una piña acá. ¿Por qué? Porque vos sos uno de los mejores en lo tuyo en el mundo. Esto corre por cuenta mío. Si no, sos el mejor. Girardi es uno de los mejores. Trabaja en el mejor hospital de Nueva York, tiene más de 10.000 cirugías, publica papers, estudia con los libros de él, da clases en la Universidad Cornell. Pero se recibió en Rosario. O sea, se recibió en la Universidad Pública Rosario. Entonces, esto que está diciendo es un mazazo para mucho el otro lado. Está bueno, está bueno que lo digas vos. No me lo está diciendo un tipo que se sienta... El profesor es Per, que no lo conocés, pero nuestro columnista y compañero tiene una forma muy liberal de entender la economía. Me lo decís vos, un tipo nuestro, mío, nuestro, argentino, de la Universidad Pública. Entonces, justificame el por qué. Ahora te lo voy a preguntar como si vos fueses el alumno. Justifíqueme el por qué funciona eso mejor que lo nuestro. Bueno, pero ponéle que mañana se ponga una facultad de astronauta. Dale. Y todo quien sea astronauta. ¿Y para qué? Si no, no va a la Luna, no hay cohetes. Y la medicina es parecida, no hay tantos pacientes. Repetime eso, si pusiésemos una... Una facultad de quiero ser astronauta. Y sí, está bueno, quiero ser astronauta. ¿Pero para qué? Para frustrarte, porque después terminás y no hay cohete y no va a la Luna. Y la medicina... No todos se pueden recibir, porque no se van a recibir, los números te lo muestran. Y después lo que se reciben son muchos. Y no hay pacientes. La gente no se enferma más porque hay más médicos. Es así. Y el tema es que después tener un profesional frustrado porque no trabaja bien... Los médicos argentinos son brillantes, porque para recibirse es así. Yo me fui afuera porque es mucho más fácil. Para mí ser médico en Estados Unidos es 10 veces más, 100 veces más fácil que ser médico en Argentina. ¿Por qué? Porque allá se trabaja de otra manera. Yo lo único que hago es operar. Tengo mucha gente que trabaja para mí. Te pagan bien y uno no se tiene que preocupar con la obra social, con esto, con lo otro, con pelear para poder hacer lo que tenés que hacer. Eso, yo los colegas acá los conozco mucho y me saco el sombrero para ellos porque laburan. Pero escúchame, Federico, vos sos una eminencia al cual aprovecha el mundo y a vos te formamos acá en la Universidad de Rosario. O sea, vos sos un producto nuestro. Vos sos como Messi, te formaste en los potreros de Newell's y terminaste debutando en el Barcelona. Entonces, yo escucho esto porque la más fácil sería que vos vinieras acá y me dijeras, no, la universidad es pública, que todo lo que quieras tiene una carrera. O sea, tenés la valentía de decirlo, o sea, de explicárselo a la sociedad argentina. Pero es que además, yo sé, Argentina no es un país muy rico hoy por hoy. Entonces hay que priorizar. Entonces, si vos tenés 10 pesos para una facultad, tenés que usarlos bien. Entonces, si vos tenés 6.000 alumnos y en vez de decir tengo 6.000 alumnos, voy a tener 300 que realmente quieran estudiar, que son los que pasaron los exámenes, van a estudiar mucho mejor. Y es más, el que no tiene dinero, le da un crédito. Pero el que quiere estudiar medicina, si yo quiero hacer ballet, me echa una patada. Es así, la vida es así. No todos pueden ser médicos, no porque el médico sea brillante. Significa que uno tiene una vocación, que no duerme a la noche, que los fines de semana está pensando tus pacientes. Hay gente que eso le gusta y hay gente que no. No todo el mundo puede ser médico. No todo el mundo, si yo no sé ni escribir ni leer, voy a aplicar para ser periodista. Me echa una patada. No todo el mundo puede hacer todo. Entonces la vocación hay que tratar de descubrirla en una edad temprana. A mí, yo tuve suerte, porque a mí me gusta lo que hago desde que estaba en la secundaria. Entonces no perdí nada de tiempo. Y sabía que me quería ir porque sabía que mi profesión, que lo que a mí me gustaba, hacerla afuera, era mejor. Porque lo que uno hace es estadística. Cuanto más ves, más rápido adquirís conocimiento. Entonces, si vos acá operás en este lugar, operás dos y en el de afuera operás cien, te ganaste años de vida, porque hiciste cien en menos tiempo. Pasa por ahí, pero hay otras especialidades. Pero te repito, la medición argentina es buena, pero a pesar de todo lo que tienen que luchar los médicos acá para poder trabajar, porque no es fácil para los médicos acá. Te pregunto algo con respecto a qué me pasa si me enfermo en Estados Unidos, porque yo tengo una idea que te la pregunto. Vos sos médico en Estados Unidos. ¿Cuál es tu instituto? ¿Dónde trabajas vos? ¿Cuál es tu hospital? Y el mío en español sería Hospital de Cirugía Especial, que es un hospital único porque es solamente de cirugía ortopédica. Fue el primer hospital que se creó así en Estados Unidos, tiene más de 150 años. El hospital es nuevo, pero bueno, la institución es vieja. Y ahora te voy a preguntar de lo que vos tenés ganas o vos soñás de pronto para Argentina y para Rosario. Que a mí me sorprendió gratamente eso también. Decís, el tipo viene, viene unos días acá a visitar a sus amigos, a su familia o a trabajar, y sin embargo tiene un sueño de decir, quiero darle algo a la Argentina de lo que a mí me dio. De pronto en Rosario. La idea que yo tengo formada del lugar donde vos vivís y donde vos ejercés, y si me tenés que meter un mazazo acá me lo metés, es, acá en Argentina yo no tengo un mango, y mañana, Fede, me lastimo la columna y estoy en silla de ruedas, voy a un hospital público, voy ahora al Posadas, o voy a cualquier hospital que los muchachos me están viendo, así no tengo un mango, me curan y camino. O tengo un tumor y me hacen quimio y vivo. Y en Estados Unidos no. Si yo no tengo obra social, listo, me abrazo a la Virgencita de los Milagros de Salta o me abrazo a San Espedito. Fui. Explícame o dame, es la idea que yo tengo de eso, ¿cómo es? No, no es así. O sea, el sistema de salud de Estados Unidos no es bueno, ya que necesita mejorarse, pero es muy complejo por muchas razones. Es un país enorme, tiene una prisión legal, infernal, de juicio de mala praxis, de seguro, donde se practica una medicina defensiva innecesaria, donde si te duele la cabeza hoy te piden una resonancia, y si te duele la semana que viene te piden otra, solamente para cubrirse el médico, que está muy mal. Pero ha avanzado en grandes, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de próstata, donde la gente vive más que en ningún lugar del mundo. Donde yo vivo en Nueva York, para que te dé una idea, la gente vive más que en todos Estados Unidos, por muchas razones. El tema es, Estados Unidos tiene varios sistemas, el sistema privado de salud, tiene el sistema como sería el PAMI, que es para la gente mayor de 65 años, que una vez que llega a los 65 años es automático. Tiene un seguro que se llama Medicaid, que es para la gente que no tiene recursos, que cualquiera lo puede aplicar, donde te tenés que mostrar que ganás menos de tanto. Y eso significa que hay un escrutinio, donde te van a buscar, te van a ver si tenés antecedentes, y eso que hay gente que por eso no lo quiere aplicar. Y aunque no tenga seguro, están los hospitales municipales, como si fuese el Fernández, que decía, vos te piso un otro, te van a atender. Ahora, ¿qué pasa? Cuando salís, vas a tener una cuenta. Te van a atender. Pará, 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 pará. Me atropece un auto en Illinois. Te van a atender. Me atienden. Obvio. Me fracturaron la pierna. Me enyesan. Tropegan lo que hacen, te lo hacen. Listo, me ponen los clavos. Y cuando te vas, te van a decir, bueno, esta es tu cuenta, ¿cuánto podés pagar? Y podés pagar 3 dólares por el resto de tu vida, pero lo vas a pagar dentro de tus posibilidades. Nada es gratis, pero te lo hacen dentro de todo accesible o que se paga. Pero son las reglas de juego. ¿Qué pasó? Cuando vino el Obama, que podemos hablar 3 semanas o más, no fue bueno para el país. La idea estuvo buena, pero no fue buena. Porque por 30 millones de personas que no tenían seguro, afectaron a todo el mundo. Porque hicieron un seguro relativamente malo. Pero no se supone que el Estado debe estar para ayudar a los que menos tienen. Seguro que sí. No se supone que el Estado... A ver, si no, viviríamos en un Estado darwiniano, donde se come el más grande, se come al más pequeño. Y se supone que yo pago mis impuestos y ayudo. Yo como Estado trato de decir, bueno, no tenés para operar, tenés, te opero, no te lo cobro. Sin duda, lo que pasa es lo siguiente. A veces hay países, no estoy hablando particularmente de Argentina, pero hay países que hablan de medicina pública, pero va a un hospital y no tienen nada. Te tenés que operar de algo y tenés que operar 3 meses para que te consigan algo y cuando te lo consiguen ya te curaste o no. Pero hay sistemas mixtos. Por ejemplo, en Japón todo el mundo tiene seguro, pero vos también pagás. Entonces son los dos responsables. O sea, el Estado te paga el 70%, pero vos pagás el 30%. Entonces la responsabilidad es mutua. Y el que no tiene, bueno, en Japón no existe eso, pero el que no tiene hay que ayudarlo sin ningún lugar a dudar. Pero ayudarlo de verdad, decir demagógicamente, si la salud es gratis para todos, vayan y después van a un hospital y no hay ni una curita, no está bueno. Reitero, no habla por hablar. Es un tipo que tiene más de 10.000 cirugías practicadas, es profesor, se recibió en Rosario, trabaja por el mundo, operas en todos lados, no solamente en Nueva York. Te toca en Jordania, en Ará. Y en Ará.